Campanía Corro viejo, es cabreador mujeriego Mucho te pido y te ruego, me escuches sin protestar A nadie tengo en el mundo, más que a vos y a la viejita Por mi culpa pobrecita, no sabes cuánto lloro Pero vos que estás a tiempo y querés poder salirte No volver a arrepentirte, como me arrepiento yo Hácelo por la vieja, salita de la barra No ve lo que te espera, si continuas así no ves Que es peligroso tomar la vida en farra Hácelo por la vieja, si no lo haces por mí De este hermano no me escapo, no pretendas ingrupirme Porque yo ya bien sabía lo que me iba a suceder Y por eso pobre mamá, prenda velas a la virgen Yo sé bien que estoy en calma y ya no hay nada que hacer Anoche, la pobrecita, cuando nadie la veía Creyéndose que dormía, llorándome fui a besar No podía hacerme el dormido, la besé, la estreché fuerte Vieja le dije la muerte, muy pronto me va a llevar Hácelo por la vieja, salita de la barra No ve lo que te espera, si continuas así no ves Que es peligroso tomar la vida en farra Hácelo por la vieja, si no lo haces por mí Aplausos Aplausos Gracias.